pues aquí chicas nuevamente grabando en otro vídeo para ustedes aquí mi esposo ya se adelantó y anda acomodando hay dispensen que la cama no se tendió el día de hoy pero así estuvo todo el día así que está pensé en los ojos y no vayan a decir nada y mi esposo ya anda aquí desde hoy preparando su maleta preparando su maleta y aquí les vamos a hacer este vídeo de todo lo que lo de las cosas de algunos regalitos que que va a llevar nada más que los estoy poniendo a caminar de quien los pongo acá tenemos para hacer esto para grabarles todo lo que las compritas que hizo mi esposo no eso dicho me para acá para verlo bueno eso desde ahorita pónselos no ahorita lo pones eso vamos a para que esté junto con todo lo que les compró también les digo que hoy el día de esta vez este ahora que se va en un avión no puede llevar muchas cosas otras veces cuando se va en este en el vas pues la verdad que cuando se ve en el vas es bien diferente chicas porque lleva muchas cosas puedes mi esposo llevar muchas cosas desgraciadamente en el avión no se puede llevar muchas cosas y pues él trata de de comprar algunas cosas lo más que lo más sin pues un detallito para que no y para llevarles a sus a sus a sus estudios a sus familias a su mamá a sus hermanos y como les digo en el avión no se puede llevar demasiadas cosas a veces quisiera uno que mandar más pero pues desgraciadamente no se puede a veces tenemos muchas cosas uno que mandar cosas que a veces uno tiene que comprar de más y desgraciadamente pues no se pueden mandar por lo mismo que en el avión es hasta cierta cantidad y si no pues le cobran le cobran muy caro en el avión y ahorita ya empezó a poner algunas cosas yo mañana va a terminar las de poner pero lo que necesito trae la otra la otra la otra mochila verdad la mochilita y ya mirar para ir acomodándolas también sacando cosas y si vamos para hacer el vídeo como quiera ya pusiste esto y les digo chicas así es y las pongo para que mis pozo les les este les les comparta lo que lo que le vaya los que lo que les va a mandar siéntate yo te grabo acá de a cama mira ay 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 ya no tienes agua veda te dejan sin agua ay pobrecita se la cago ahora ya te dejan sin agua andas me traes una me traes una silla para sentarme y yo voy a estar grabando te dejan sin agua o aquí en la de esta ay no ahí esta aquí en la silla aquí en la mesita ahí de rodillas aquí en la mesita ahí de rodillas te puedes sentar y te gusta y respirando pobrecita de mi muchachita si tenia sed no 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 pues que bueno que le viste yo siempre le ando viendo y quienes crean entre más que está más grande y más tomba y se la cabe en un ratito yo ya me estoy fijando en eso yo cada rato le compre esto y le pongo le echo ya de ratito y de vuelta le tengo que estar echando nomás que ahora se me olvidó charlie la verdad ahora si se me pasó el tren pero todos los días le pongo y es que ya toma más mi muchachita pero mamá usted ya toma más agua así ya está bien dientro de la bregona a usted ahorita los voy a dejarlos ahí es que me acordé y por eso me vine y como ya miré que estás acá estaba componiendo eso apaga ya un poco ese pero pues mientras haces el video entre más dos más mejor miras y si pues si chicas aquí estamos con don Vítor empezando uno te va a dejar amor te las vas a querer poner lo primero que agarró fueron unas unas cachuchitas unas cachuchas pero son tres tus hermanos amor nomás son dos uno no quiere tanta cachucha oh no les gustan las cachuchas de todos son cuatro oh si oh para tus sobrinos tus hermanos están bonitas no las agarraste de la academia están bonitas tú di paquén son no no voy a decir paquén pues bueno no puedes decir no oh si pues si eso si nomás di de donde la compraste de la Marshall de la tía Max boronguina te digo que no te va a dejar de la Marshall esta es una playerita mira así casual además que tiene su gorrita también y si y es que casi todos son de la misma talla o sea no puedo decir por eso si si tiene que hacer también que les gustan les gustan diferentes y si todo esto es de la Marshall es una playerita casual también está bonita de color del cuello así ajá diles el precio no no puede ser tampoco precios ya ya se los quitaste creo ya no tienen yo ya no les miro la otra vez se los quitaste mira ese es pa' ti ese es pa' ti hombre pinche Lunita jajaja 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 oh sabes que estas parece que la puede esa es de la Burlington ey esa es de la Burlington no o de la Marshall ¿Burlina? no esa es de la Burlington no de la Marshall ¿de dónde? ni me acuerdo jajaja y te estás volviendo loca jajaja 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 mírala ay diosito santo vení mamá para que hay frío pues estas son de la Burlington para el frío son dos iguales esto no lo voy a decir para quién es va a ser para el frío es para el frío y al que le tape pues ya le va a tapar a ver si le queda el frío ajá sí y unos tenis unos zapatos son son zapatos para vestir ellos están bonitos esos no me los han mostrado sí para el renes te dije que para el renes jajaja ya dijiste dijiste que no ibas a vestir lo que pasa que estos son estos son estos no o sea es el que tiene el pie más chiquillo pues o sea es el único que le van a quedar ay mi amor dijiste que no ibas a vestir la otra vez la otra vez como no le compré nada fuimos a la zapatería fue le dije pues ahí escogiles pueblo ay pobre fío jajaja que dijiste ahora no se me pasa para topar ay mira los que le trae oliendo bonito jajaja perfumitos 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 ahí ahí cada quien agarra el que agarra el primero es el que le fregó el que le gusta el que le gusta es otra porque acuérdate que eran dos no te acordabas no compraste dos dijiste chamarritas están bonitas fíjate que se sortan de moda esas esas cuadraditas sí pues sí esta también mira esa está bonita como color alfalfa ajá tiene más de aquí así está bonita esa esta no sé si me la ponga te la lleves también ya se les queda pues todo todo se le queda allá todo se le queda miren muchas de las cosas él que lleva ya después les deja casi todo allá porque por lo mismo que les digo si quiere traer cosas pues necesita dejar cosas allá para que no casi ya la dejó todo ahora sí que como la gente no las puede comprar también es más fácil sí pues sí esa está bonita miren esta es náutica esa también me gustó amor y aquella que dejaste ya y sí esa es en especial la agarraste en especial está bonita esa y esa es de la Marshall casi todos son de la Marshall no parece que sí así mérito este ¿unos está el color? algunos son regalitos y otras son de las que compró para llevar que tampoco se las había mostrado ¿verdad amor? no se las había mostrado ¿de verdad nunca les habíamos mostrado lo que tú les compró para llevar? no miren que como quien dice pues ya son regalos también porque cuando llega como les digo cuando se viene ahí las deja por lo mismo de que porque no la pudo llevar tanto especialmente para así pues también así para también el traer trae la mochila llena de allá si no no trae nada tampoco y es bien diferente cuando se va cuando se va este y ese es para el frillecito miren la compró de la ¿de dónde? ¿de la Burlington o de la Marshall? de la Marshall ahí está bien bonita esa me gustó ya te la voy a ver la luna les recomendamos ese tipo de cobijas porque están bien livianitas super super livianitas si super super livianitas y no pesan nada chicas y no se hacen feas es lo que me gusta de estas cobijas y calientan pero bien bonito que calientan mi mamá la otra que le dijo que me la tiene aguardada que quien sea que tal no pues que la use pero es que tenía dos pero para que las aguarda las voy a usar no las usa pues también así pues si para eso son para usar estos cuando arme a más eh miren esos están bien bonitos prende la luz de allá también esos están bonitos si me gustan hasta el colorcito si los están así los si ya me gustan uy no pues esto no pesa nada niña puede ser lo que le gustan pues ahí a ver general hola chicos aquí están haciendo un video chicos así que ahí discúlpenos poquito ok aquí están los chicos miren hola chicos del coro y la manilla mira qué bonita esa está bien bonita cuánto costó eso tampoco se dice está bonita bien bonita cargaron esa manilla mira qué por y unos zapatos pero dale emocionamos tan 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 mi hija nos manda un mensaje a novia ya ya este ya vienen ok estas las son pa a mi hermana que bonitos que la acaban de operar de un pie para que ande cómoda para que ande cómoda sí eso es lo que van a dar nombre va a volar va a volar y no porque es bruja tu hermana ella misma te va a decir yo creo que vas a estar ahí cuando se dice el video vas a volar con esa allá te va a decir y allá pues ya va a ver el video ya cuando ya estés allá esa también está bonita miren está bonita ya saben que en México todo se ve bonito chicas todo se ve bonito no sé por qué pero no sé qué tiene que ver la ropa de aquí con la de allá que acá por muy por muy este simple que sea la ropa allá se ve bien diferente a las de allá no sé por qué mira lo que pasa si las son son está bonito esa está bonita esa y esa la garante en especial verdad muchas cosas en especial muchas personas quieren allá pues quieren traer y a la mamá pues también sí está bonita también y el color y el color y el color pónganse allá en el vestí en la otra sala pónganse en la otra sala para que escuchen aquí lo que estamos hablando y otra playera otra playera miren esa está bonita pues casi todas las que has agarrado están bonitas amor están bonitas y a mi esposo ya se le ve la sonrisa de oreja oreja ya casi se le cuelga un bigote con el otro acá de oreja oreja de que ya anda bien contento siente que ya las horas se le hacen días amores alabama esta bonita esa me gusta también porque así se usan ahorita como las deslavadas así otro estilito te faltaba bien alta ropa que le quitaras el precio mira o ya ves lo quitando porque ya mañana va a estar empacando nada más y todos esos échalos allí fíjate que no se te quede nada porque después lo echas allá a la basura y se quema como la que quemó las cosas miren otros zapatos esos están tan bonitos esos si te los hago si los miren los otros no los había visto yo ¿cuáles? aquellos estos no los había visto pero esos sí son los que compré ayer cuando compramos ¿dónde? ¿dónde compraste el perfume? ¿o dónde? no me acuerdo amor ¿sera? no recuerdo parece que si no te acuerdas que nos metimos sí, sí en la cual ¿cómo se llama? no recuerdo yo yo no recuerdo ¿cómo le compraste el perfume si hombre? ¿en la vel? ¿en la vel? ¿sí? ¿sí? ¿en la vel? en especial ¿es tan tan bonitos? estos son los que yo te escogí ¿no? no, no ¿sí? esos son los que te dije que los tacheras y que te dije mira estos tan bien no, no estos los compré de la marcha oh, sí se los compraste de la marcha de la marcha tú ni te diste cuenta que andamos cuando está con tu mamá eh, sí sí, se los compraste de la marcha pero le dan un parecido a los que te enseñé en la burlina ¿te acuerdas? a lo mejor sí por eso pensé que eran esos miren es que allí en México ahorita ahorita no es el mismo frío de aquí no, o sea ya es diferente ahí hace otro otro frío que aquí es diferente miren también de la mamá pues también están bonitas todas ¿verdad? sí, de de LG le cambiaste a la mamá ¿eh? ¿de qué? de Los Ángeles pues casi es igual entonces mira es este gris con con rojo casi es el gris con rojo todo así esto rojo es sí de Los Ángeles chiquitos ajá otra o estas son dos iguales no, entonces son para regalo si si trajiste dos iguales que se hagan para regalo miren aquí está el otro de ahí porque a veces uno se queda porque a veces uno se queda ahí viene y lunita ándale tú que ya vas acá yo quería una de esas sí ahí te va mírala deja mamá deja mi chiquilla pechocha y la chica y corre como liebre nomás no vengas mi niña nomás no vengas lunita y te saques eso de la boca me encanta este pantalón está bonito miren se agarró ese pantalón está bonito mira está parece de plástico sí parece de plástico flex oh es flex flex wasted ándale quédate y devuelta todo porque si no va a agarrar devuelta el papel le encanta caraja lunita y sí fíjese ese también está bonito pues sí me gustó ese también me gustó ay caray ay caray mi princesa hermosa ay caraja qué chingas ese también me gustó de color modeliales ándale ay de pasarela miren pues la verdad que sí se merecía yo unas vacaciones mi esposo les voy a decir porque trabajó muy duro todo el año trabajó muy duro y la verdad que aquí aquí en Estados Unidos es muy estresante la verdad para las personas que viven que nunca han venido a Estados Unidos que les parece muy bonito van a decir ay pues allá está bien bonita la vida nomás andan comprando cosas viven muy bien pero para tener algo chicas no está fácil no está fácil esto no se compraron todas al mismo tiempo ajá es otra cosa también todo esto que compró mi esposo ya tenía rato comprando de poco en poco sí no es de que ay me fui y compré todo de un jalón aquí no se puede comprar todo no hay más otras cosas que sí jala caraja burungas ahí está tu juguete mira con la lengüita mira con la lengüita este es igual mira nomás que aquel pero ahora en verdecito pues igual está bien bonito me gusta es de la misma de la misma la misma marca tela esos dos me gustaron me gustaron esos dos se me hacen bonitos pues todos ajá miren este también este es diferente pero ya a mi esposo le gustan los pantalones este delgadizo es el casi no le gustan los pantalones este tan pues no si no compro de estos pues uno de mezclilla ajá sí pero de estos así delgaditos ajá y ese lo agarró en especial le damos sí y ya les digo es muy estresante la vida aquí para las personas que nunca han venido es muy estresante por todos los días te tienes que levantar a trabajar este a veces hasta enfermo uno no bueno si estás muy enfermo pero a veces no verdad pero si estás a veces que puedes te vas así a veces piensa la gente que es muy fácil pero no y es de todos los días todos los días así que ya ahí le saca los sexys mire jajajaja compro unos calzones unas tangas tangas unas tangas brasileñas dijo esta ¿cómo se llama? la de los pequeños y gigantes tanga brasileña jajajaja como el video que hice una tanga ¿se has visto el video que hice en el tiktok de la tanga brasileña? como Monse se llamamos sí una tanga brasileña le decía Monse la de pequeños y gigantes bien delgadita mira también esa me gusta también se ve bonita delgadita ajá y tiene su marquita acá abajo mira ahí mire Reebok ajá así que es de marquita de la Reebok y como les digo toda esta ropa la fue comprando ya tenía meses comprando de poco a poco poco a poco poco a poco porque como les digo pues él tiene hermanos y él es el único que está aquí en Estados Unidos de todos sus hermanos es el único imagínense si no tiene ganas de ir a ver a su familia si él es el único que está aquí obvio que tiene ganas de ver a su familia y esa me gustó hasta de color linda que más es igual pues que la otra esa que esa no esa que tiene es otra ya igual no que esta esta es más larga y ya es otra no esta no esta de qué este rayito mira este es la tela diferente pero esta es manga corta esta también es manga corta pero esta esta no es es igual pero esta es manga larga eh vienen en diferentes bolsas te agarraste muchas de esas mira y esta salió pareció otra acá eh para los regalos pues si este es diferentito mira ajá no se es igual que la otra ya son tres iguales esas ven todos así mira ahí viene la lunita ahí viene la lunita la basura agarra la basura esa carajita agarra todos los papeles es bien viva y la lengüita le fuela mi muchacha esa lengüita le fuela esa lengüita le fuela si no domito usted iba a traer desfile allá lo que pasa que no viven no viven todos juntos pues si eso si no se la van a poner todos juntos no se la van a poner al menos que manezcan pues todos los días todos en la navidad son papeles lo que pasa que a veces este quieren un regalito pues de acá y si y algo pues de donde es uno y no porque no se sienta pues uno que diga la de él estaba más bonita todas iguales si no la de él estaba más bonita ahí va todas iguales 10 dólares pues que más mira si a la mejor fuiste en diferentes días por eso las compraste y pensas que no las tenías pensame que no las tenías en diferentes bolsas y luego cuál más es amor esta las compré en la eddie baguera en el molde ah si en el de lis en el que te gusta esta bonita también de colorcito la que te dije que me había gustado y también la garantes en especial si pues a 70% les voy les voy les voy a decir que mi esposo es bien chacharachero a él le gusta comprar cosas que estén bien en especial casi que se la regalara pues si no te vas a poner la camisa no te la lleves amor aquí déjala si tú sientes que no te vas a poner para que pero si acá donde vas a ir bodas no hay fiestas tampoco hay para que te la llevas esa de acá la llevas que esas aquí si las usas mucho nomás llévate el pantalón de mezclilla ese sí chihuahua chihuahua también también la lindia ahí la eddy wow está bonita el papel lo dejes que se lo como porque ese sí se lo traga de pedacitos en pedacitos. De pedacitos en pedacitos. ¡De pedacitos en pedacitos! ¡De pedacitos en pedacitos! ¡De pedacitos en pedacitos! ¡De pedacitos en pedacitos! ¡No, si Lunita es viva! ¿Ya? Sí, sí está. Gracias a Dios. Está allá. Y esa también es de allá donde dijiste. De ahí de arriba, pues. Y está re bien esta mostrarte. Está bien. Ya no voy a traer otra mochilita roja. Ya no le voy a echar nada. Ya no es que tiene el cierre. ¡Ah! Pero no. La que tiene el cierre es la otra. La de jalón. ¿Y entonces? No, la otra. Esta está bien. Esa sí está bien. ¿Compraste esa te cabe mucho? Sí, pero no le voy a echar más de 50. Pues sí, también no le voy a echar mucho. Y este es otro pantalón que se agarró en las tiendas de Liz. Ahí fue en la de Liz, ¿no? Sí, esta fue en la Liz. Ajá. Esta es en la Liz. Está bonito también ese pantalón, me gustó. Sí, está bonito. Y mira que yo te andaba a buscar, busqué aquel pantalón que te había agarrado y la camisa. Y yo dije, pues ¿dónde estarán? ¿Qué se hicieron? El otro día que fuimos a la fiesta, lo que habíamos ido. Sí. Pues dije, no, pues quién sabe dónde estarán. A la fiesta. Ni me acordaba. Sería la fiesta que fuimos de tu tía Lucha. Parece que esa vez fue cuando andaba buscándolo. Que te dije, te lo pones para ese día. No, no. Para esa compré el otro. ¿No te acuerdas? Pero para otra que dijiste, esta me la pongo para la otra. No, por eso no había otra. Esa era. Para esa era. Sí, pues te acuerdas que me dijiste, este me lo pongo para la otra fiesta. ¿Para cuál otra fiesta fue que me dijiste? Pues iba a haber otra, pero no fuimos. Pues sí, no fuimos, creo. Sí. Y... Pues parece que es todo, ¿o qué? Sí, ya es todo. Y después otras veces que se me echan chicharajeras por ahí así. Pues sí. Pues sí, chicas. Ah, las otras ya. Ay, diles, amor, que pues ya fue todo lo que... Ay, calcetines, que no faltan calcetines. Calcetines. Eh, la otra vez andaba buscando, pues ¿dónde están los calcetines, pues? De los que miraban, pues. También estabas igual que yo. Y que abro el cajón de abajo, ahí estaban todos. Pues sí, también abajo hay amor. No, pero yo no más, casi no más. Abro el primero. Abro el de arriba, el de arriba, y estaban puros. Puros, me ponía... Pero si ya no sé ni a dónde meter, pues de que compras, piensas que no tienes, y abajo está lleno. Ya los quité. Ajá. Ya saqué todo eso. Le digo, bueno, ya este, ya compre, compre, y yo ya no sé ni a dónde meter calcetines. No, no, por eso te digo, o sea, ya los, ya los... Ajá. Ya pues este... Ya los saqué todos, porque unos no eran ni de los mismos. Y así me los ponía todos modos, unos de un color y unos de otro, como que era para trabajar. Ajá. Cállates, así no se miran. Como que era para trabajar. Ajá. Este... Voy a tener que lavar unos zapatos, los charreros a la lavadora, con ropa o qué? Ah, pues con la ropa de esta. A ver, ¿cuáles? A ver. Los, 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 ah... Los Skechers. Ajá. Aquellos. ¿Por qué no me habías dicho? ¿Por qué? Para verte los lavados desde antes. Ahí tienes, ¿no? A ver. Sí, pues yo ahorita voy a la última que está allí. ¿Cuánto ahorita? Tengo, tengo dos que voy a lavar, dos, un, un... Dos pares. ¿Por qué no me habías dicho? Hasta ahorita me acabas de decir. Es que la camioneta trae unos. ¿Te acuerdas que me llevé los que cuando fuimos al oculista? Ahí. Ahí llevé esos. Los traía y ayer los traíamos a la camioneta. Ahí están en el este. Ajá. Sí. Y así les digo, chicas. Pues ahora sí ya despido este video, amor. Porque este nada más se va a tratar de eso. Se va a tratar de esto. Este... Y mañana continuó este... Mañana, mañana continuamos. Pero este libro ya se va a terminar aquí. Este va a ser nada más de esto, de las cosas que mi esposo les... Y este... Ya saben, para cuando venga les traigo... A ver si les traigo gorditas. O les traigo carne seca. A ver que qué les traigo. Sus semillas, no van a faltar sus semillas. Sus semillas, unos dos kilos de semillas. No, hombre, es que ellas están bien buenas. Me vas a traer unos zapatos. ¿Zapatos? Bonitos. No, no, no. Yo para zapatos de mujer, sabes que no. No sé. ¿Guaraches? Soy del 28. Allá es 24, yo creo. ¿Cómo 24? Si es con dos números. Por eso soy 28. Allá soy 24, yo digo 24. No, no. ¿Cómo vas allá? Si eres 28 aquí, ¿cómo vas a ser 24 allá? Si son dos números. Sí, la mitad, la mitad. Ah, entonces eres del 28, entonces eres del 14. No. ¿Cómo, cuándo? ¿Cómo allá? ¿Cómo es el número? ¿Cómo es el número allá? ¿Eh? ¿Allá cómo es el número? ¿Cómo? ¿Cómo son los números allá? Pues así. Es que yo no sé cómo son los números allá. Pues te estoy diciendo, si aquí casas del 10, ahí eres del... Si aquí eres del 10, ahí eres del 8. ¿Eh? Dice que tú eres del 8, ahí eres del 6. Soy del... Fíjate en tus... Sí, son del 8. Fíjate en tus... Sí, son del 8. Fíjate en tus... Ay, Dios mío. Bueno, ¿cuánto le estás quitando, mujer? ¿Le estás quitando cuatro números? Pues yo no sé cómo sea pues allá, pero el chiste que... Te estoy diciendo, bueno, ¿cómo quieres que te lo explique? Entonces, si soy del 8... ¿Allá eres del 6? ¿Seguro? Pues yo no sé cómo sea pues eso. Bueno, entonces... Sí. Y lo que pasa que... Eh, te voy a decir otra cosa. Échate antes cuánto... Tú tienes la pata bien gorda. Y yo no sé pues también porque allá hay zapatos que más... No hay como se los mida. Pues unas... Unos bonitos de piel. Me dices de unos... Unos... No me vas... Me los enseñes primero por cámara porque ya sé tus... Tus... Tus jales. Ja, ja, ja. Ya sé tus jales. Y netas... Sí, ahí en el mercado, hombre. No te fijes. Unas de piel bien bonitas. Que huelan a pura piel bien bonita ya cuando me las saqué. Ahí en el mercado. Sí. Es donde huele a pura piel ahí. Ahí está. Nomás con que no sea piel de olefante. Ja, 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 ja. Es una chiquilla que no sea piel de olefante. Ay, Diosito santo. Bueno, pues sí chicas. Así que... Despedimos este video con todo lo que mi esposo compró. Y pues mañana les vamos a seguir grabando ya cuando él ande este... Este... Arreglando su maleta que ya he hecho todo completito. Y lo que estemos haciendo mañana y el... Y el día que se vaya también. Así que nos estamos mirando. Ok. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.